¡Hola! ¿Cómo están? Soy Karen, otra vez estoy en Gamarra y hoy voy a hacer un tour en la Galería Guisado. De verdad me decidí hacerlo porque ya hace tiempo no venía por aquí, así que esta galería es súper inmensa, así que aquí vamos a encontrar de todo. Esta galería es súper completa, así que vamos a ir hasta el último piso y vamos a ir bajando de a poco. Antes de dar inicio al video, quiero decirles que si están buscando ropa para el cole, ya sea uniformes, camisas, corbatas, aquí en el primero, segundo o tercer piso de la galería van a encontrar estas prendas, así que este es un hábito extra. Ya me encuentro en el décimo piso y lo que vi fue esta falda short a 18 soles, también encontré este short de acá de rayas, que también está al mismo precio, 18 soles, hay desde la talla 28, 32, 34 porque no se ve mucho, como pueden ver. Esta tiene falda short y también vamos a encontrar diversidad de modelos, ya sea en Forresterry, también vamos a encontrar este short así más sueltito, que está a 10 soles, solamente queda la talla mediano y L. En el décimo piso también hay lo que son palazos, ya sea en color entero a rayas, esta y estándar, bueno tiene un gran elástico en la parte de la cintura, así que no te va a ajustar mucho porque es muy suavecito, está a 28 por mayor, ya saben, así que esto es más que todo para la gente de provincia, que lleva a partir de 3 unidades a más, así que ya saben, aquí en el décimo piso, así que suben ascensor y ya está. Al costado nomás alcancé a ver este vestido que me llamó la atención, está muy bonito, me gusta, está a 30 soles, me pareció muy elevado el precio, en otras galerías he visto así y mejores, bueno, está a menos, pero bueno, este es lo que encontré, está a 30 soles, hay varios colores. Atentos chicos, acá tenemos Short Friends 30, que están desde los 19 soles por mayor. Y bueno, si eres amante de estos vestidos ceñidos, tenemos este rojito que está a 20 soles, aquí esta tienda está en todas las escaleras, así que no se van a perder, también estos pantalones que ahora están en tendencia, están a 22 soles por mayor, y por unidad agreguenle 5 o 6 soles más, son talla estándar y bueno, cede. También tenemos estos politos básicos, está a 13 por mayor, sale a partir de 3 unidades. Para todas mis chicas que están buscando kimonos o capas, aquí encontré en el noveno piso, desde los 25 soles la unidad y 20 por mayor, hay todos los colores. Oigan, esto me hace recordar a mis inicios en YouTube, yo empecé haciendo tours así de polos Oversight, y justo aquí en el piso 9, en el 940, encontré también polos Oversight, son talla estándar porque son anchos, así que ceden. Están desde los 22 soles a 24, ya que varía lo que son la cantidad de estampado, así que bueno, es el 940 en el piso 9, así que no olviden darse una vueltita por aquí. Y para todos los fieles, no, para todos los chicos también encontré estos polos, hay todas las tallas small, mediano, L, están a 18 soles por mayor, aparte van a encontrar otras prendas también, hay, bueno, shorts también desde los 20 soles por mayor, también tienen todas las tallas small, mediano, L, así que ya saben, tienen que venir, también es el noveno piso, también tenemos pantalones en todos los colores. Y para todas las bendiciones también hay para ellos, aquí politos, tienen que aprovechar porque hay mucha liquidación aquí en la galería guisado, sí, porque he visto muchas ofertas para niños, así que ya saben, todas las mamis. Esta falda, por ejemplo, está saliendo a 30 soles, ahí está, está súper bonita y pues me moldea bien el cuerpo, ahí está. Esta blusa también, que la he visto en otras galerías, está a 30 soles, son talla estándar, también para todas las personas que quieran verse casual o, bueno, quieren ir a la oficina, bueno, tenemos por aquí estas blusas, ahí está, a 27 soles, cualquiera de estas blusitas, en todos los colores y modelos. Hay talla mediano, L, XL, son tallas grandes. Desde el séptimo y octavo piso hay zapatos, así que casi es un piso completo, hay zapatos, zapatillas desde los 45 soles, si no sabías. Estos polos en tela viscosa están a 17, 18 soles. Estos son politos básicos para el diario, lo puedes combinar con un short, con una falda, con un pantalón para este verano, ya saben, está ahí estándar, por ejemplo, son sueltitos. Así que ya saben, para todas mis chicas que están buscando, bueno, aquí van a encontrar. Las camisas aquí en el séptimo piso, hay small, mediano, L, XL, está, esta está a 25 soles, ahí está, por ser manga larga, y este está a 23 soles, ahí está. Estos politos básicos también, lo mejor de todo es que puedes llevarte variado, sí, puedes llevarte un polito de un color, de otro modelo, está a 10 soles por mayor, y 13 la unidad si quieres llevarte uno. Así que ya saben, está también en el séptimo piso, hay un montón de modelos, ahí están, son hasta las cinturas, si no me equivoco, son también estándar. Yo me considero fans de estas faldas así con vuelo, sí, son cortas, están a 30 soles, estas que tienen unas rayas abajo en la basta, 30 soles, ahí está. Hay M y L, también tenemos esta de cuadritos, a 28 soles, está súper bonita. Lo mejor de todo es que le dan un poco más de, o sea, más, como le puedo decir, se ve con mejor estilo así con vuelo, o sea, te saca un poco más de caderas, eso es lo mejor, bueno, a mí me saca mucho caderas, en lo que no tengo. También tenemos las blusas, ahí están, a 28 soles, esa, por ejemplo, que está ahí, de rayitas. Ahora sí, ya me encuentro en el tercer piso, y si está buscando vestidos así para el verano, para estar cómoda, bueno, estos están desde los 30 soles por mayor, y 33 soles también, y la tela es chalice y lo que es, este, viscosa, es el 329, son talla mediano, small y L, ahí están. Los shorts, por ejemplo, estos de acá que son sueltitos y son estándar, están a 45 el cuarto, o sea, 3 shorts por 45 soles, y también este de acá que está a 30 soles el cuarto, ahí está, son 3 shorts, así que ya saben, tienen que darse una vuelta por aquí y visitar esta tienda, está muy bonita. Y para todas las chicas que son fans del anime, tenemos las poleras en franela, están a 55 soles, hay talla small, mediano, L, y lo mejor de todo es que son unicep, o sea, la pueden usar los chicos y las chicas. En este tour no podía faltar las blusas de tejido, ya que aquí es indispensable, la mayoría de las tiendas venden estas prenditas de tejido, que son, bueno, ya tanto para el verano como para el invierno, tenemos blusas desde los 20 soles, por ejemplo, esta de acá que está a 20 soles, hay más prendas, este es el segundo piso, sí, ahí está. Y bueno chicos, también tienen lo que son este vestidito, que está a 30 soles en rayas, es cortito, y tienen diferentes colores. ¡Suscríbete al canal!